Silvia yo creo que también estaba engañada un poco por él. Yo creo que Silvia debía creer que tenía dinero. Yo creo que sí que estaba engañada. Por ejemplo, la actriz se sabía que Buñuel había un actor que le entusiasmaba, que era Pierre Brasser. Ah, pues vamos a contratarle a Pierre Brasser para que haga el protagonista. Yo creo que ni le hablaron a Pierre Brasser ni nada que se le pareciese. Pero un buen día decía, no, no puede ser. No puede porque tiene una película. Pero mientras tanto, pues en el guión tenían el problema del lenguaje. En México no se doblaban. Que en el caso de Nazarín con Paco tuvieron que inventarse aquella historia. Sí, que era español, que era un cura árabe. Bueno, en la obra de Galdós era un cura árabe. Sí, bueno. Pero le hacía hacer hablar con la S. El problema que tenía, pues lo habían solucionado diciendo que este hombre lo que tenía era unos problemas psíquicos, casi psiquiátricos, y que como secuela de esos problemas, venía que hablaba mal. Aparece Aurora Bautista. Que yo no sé, yo fui a comer un día lo que... ¿Estaban todavía allí? Sí, sí estaba allí. Sí, sí. Sí, porque vino, apareció Aurora en España cuando hicieron Cristóbal Colón. Que ella tenía que hacer la reina Isabel. Sí. Y no venía nunca. Y decía, pues qué pasará, es que Aurora todavía no viene. Y ese es que se escapó. Y se lo pregunté a su madre, que nos conocíamos, éramos jovencitas. Le dije, ¿y cómo ha venido Aurora? Dice, porque mi hija es muy lista. Y luego ya, al cabo de los años, Aurora me contó cómo se había escapado. Cómo se había escapado del marido, del mexicano. Sí. Hubo una comida en casa de Buñuel, que le llamaba Ángel Miña, le decía, la comida de los monstruos. Estábamos Rafael Buñuel y yo. Muy dos. Muy dos. Jean, que era un encanto. Y Buñuel. Estaba mi hermano, Aurora Bautista, la maestra de reclamación de Aurora. ¿Marta Grau? Sí. Que se la llevó para... Ay, no sabía. Se la llevó a México. Se la llevó. Ahora, no sé si esa comida fue simplemente un acto de diferencia hacia Aurora o que había algo detrás. Aurora acababa de hacer sonatas, que había tenido en México el mismo éxito que en España, es decir, muy poco. Sí. Pero al llegar, muchos productores les interesa a Aurora Bautista hacer algo con ella. Claro, claro. Pero el marido no la dejaba. Se casó con un médico. Y entonces, sí, con Aurora había la posibilidad de encontrar productor. El problema que se planteaba es qué papel tenía. Pensaron que había que meter otra mujer importante. Ya me dirías tú, la superiora, excepto cuando salía del convento, nada. En un principio habían pensado precisamente que la tía y la sobrina eran iguales. Pero claro, Aurora y Silvia no nos aparecían en nada. Silvia dice, bueno, pues vamos a hacer un papel en donde tenga las mismas letras que los dos papeles, tan iguales que hasta los mismos acentos, todos, que sea igual. Y que ella escoja el que quiera. Y en Europa iría Aurora Bautista y Silvia Pinal, y allí Silvia Pinal y Aurora Bautista. No había más mujeres. La sobrina, la amiga del sobrino, era tonta por naturaleza. O sea que no servía para nada. Y entonces la única solución posible era crear un personaje, la gobernante. Entonces lo primero que hacen es hacer la ama de llaves en vez de la ascienden de categoría. Y ya por ahí podría empezar. Y le van creando. Pero Aurora Bautista dice que no. Entonces hay que volver para atrás y volver a deshilachar. Pero ya por mucho que le quitaron a la gobernante, le quedó bastante, que fue lo que hizo Margarita Lozano. ¿Comprendes? Porque claro, por mucho que le quitaron, pues le habían dado tanto. La importancia, sí. Y además Buñuel le gustó y la... Sí, le tenía un poco de papel y demás. Pasa el tiempo. Estábamos en el Círculo de Bellas Artes con la presentación del libro aquel de la Edad de Oro que había hecho Vicente Molina Foix. Vicente Molina Foix un día, estando en Zaragoza con Alberto Sánchez. Estaban y dice Alberto, tengo que dejarte porque tengo que llamar por teléfono a Julio Alejandro. Pero vive, sí, está en Javia. Ay Dios mío, me interesaría mucho hablar con él. Y se fue a verlo a Javia. Y le hizo para el país una entrevista tremenda, de tres páginas. Y mi hermano le dijo, ¿por qué a unos cuantos que estamos ya en la otra orilla no hace usted estas entrevistas? Y entonces durante todo el verano él entrevistó a una serie de personas. Y luego lo recogió en un libro que lo presentó la hija de Max Saul. Ah, fíjate. Había solo tres mujeres. Imperio, Pilar López y Aurora Bautista. Lo demás eran hombres. De los hombres... Había entrevistado, por ejemplo, a Aranguren. Sí. Había gente... De los hombres habían muerto la mitad. Que por cierto me acuerdo que... ¿Cómo se llama el que llegó o que dijo? Llegó tarde, pero es que estaba esperando al fontanero y comprenderá que entre el fontanero y ustedes no hay discusión. Tenía que esperar al fontanero. Ay, qué... José Luis San Pedro. José Luis San Pedro. José Luis San Pedro. Me acerco, hablando con Imperio, hablando con Pilar, le digo a Aurora, qué pena lo de Viridiana, que el que no pudiese hacer eso y tal. ¿Quién ha dicho eso? ¿Cómo iba a haber yo rechazado ese papel? ¿Quién lo dijo? Aurora. Aurora. Eso nunca me lo ofrecieron. Yo me ca... Ay, perdón, me equivoco. Ay, tampoco lo sabía. No, no. Y Paco creo que tampoco. No, no. No, sí, no llegó a cojar nada en absoluto. Claro, claro. Cuando dice que no, ella no sabe que Viridiana va a ser lo que va a ser. Todo lo pasado, dice, pero qué disparate. Claro, todo lo pasado, pero... Ahora. ¿Quién iba a suponer que iba a tener...? Ahora, eso es lo que me dijo ella. Hombre, pero... Pero yo no he podido... Buñuel. Sí. Es que Paco, cuando le llamaron para hacer Nazarín, le llamaban para hacer una película con Abba Garner. Y tenía de irse con los americanos y dijo, no, me voy con Buñuel. Otros hubieran ido con los americanos. No sabía decisión. Él sí sabía, yo me voy con Buñuel. A mí me extraña mucho, porque sé que estuvieron trabajando como fieras los guionistas, cambiando todo. Estoy seguro que eso no se lo inventó Silvia Pinal. Pero yo no he tenido ocasión, porque yo vi a Silvia Pinal nada más que cuando el homenaje que le hicieron a Buñuel en Barcelona, que lo organiza Carlos Saura. Silvia llega justo con botas de montar, falta corta, porque vino directamente desde el escenario al avión y le pierden la maleta. Bueno, llega allí y tal, inmediatamente nos vamos los dos corriendo al corte inglés. Menos mal que estaba abierto. Estaban cerrando ya. Y le explico, mire, señorita, ha pasado esto. Le pasó a Paco en el premio de Montreal, que salimos de las cuatro de la mañana de Cercedilla, que veraneamos, para tomar el avión. Y le pierden la maleta. Y el premio era aquella misma noche. Todo cerrado, porque era fiesta. Todo cerrado. Ni una camisa. Tal como llegábamos de la sierra, allí. Y no llegó la maleta hasta el día que nos íbamos. Y no podía comprar nada. Y lo dijo. Soy el hombre que perdía su sombra. Dice, he perdido la maleta, pero no he perdido mi sombra. A mí me gustaría haberle preguntado a Silvia si era verdad lo de Aurora. Pues de esto no tenía ni la menor idea. Que, por cierto, ahora tiene una bisnieta. ¿Sí? Que trabaja. Bueno, pero ya trabaja. ¿Es igual que Silvia? Sí. La he visto en una serie. Mira, la veo y digo... Ay, digo, es que Silvia al final... Yo diría que es... Mira, me da escalofríos. Trabaja igual que ella. Es igual que ella. No sé si es bisnieta o tataranieta. Simpática. Ay, 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 me da cosa. No sé si es bisnieta. Y digo, es que la veo y digo, es Silvia al final. Y da menos alta. No sé si es bisnieta o tataranieta. Serán bisnietas. Bueno, bueno, bueno. Puede ser tataranieta. Yo tengo bisnieta. Pero Silvia, pero es mayorcita, ¿eh? Y de quién es hija o nieta. Porque una hija que tenía... Que se mató, ¿no? Una de ellas. Sí, sí. Tuvo un accidente. La que se llamaba Viridiana, ¿no? Pues creo que sí. Había una que se llamaba Viridiana. Había una Viridiana, ¿sí? Porque ella tuvo con el... Con el cantante una hija. Sí. Que debía ser Viridiana. A lo mejor era Viridiana. Pero como los matrimonios... Pues yo decía, hija no puede ser. Porque es muy jovencita. No, no. Hija no puede ser. Ni nieta tampoco. Cuando puso en contacto a Paco con Buñuel. ¿Quién fue? Julio. Julio. Fue Julio. Claro, porque Buñuel buscaba una persona... De eso, de la edad de Cristo. 33 años, como que dicen, de Cristo. Con un aspecto poco árabe. Y entonces Julio se acordó de Paco, fíjate. Se acordó. Porque eran muy amigos. Muy amigos. Julio le tenía mucho cariño. Mucho cariño. Mucho cariño le tenía. Pero ya, que Paco era... Era un muchacho que hacía papelitos en la... Paco era noble. Sí. Y daba muchos paseos juntos. Yo recuerdo en Huesca. A esto ya tengo yo un poco de nube. Cuando hicimos el pozo, que a mí me encantaba. Yo no trabajaba en esta obra. Y Paco hacía el albañil. Pero me gustaba tanto. Y digo, me gustaría hacer el papel que hacía Maruch y Fresno. Que era muy bonito. Porque hablaba con el hombre que se había quedado dentro del pozo. Y hablaban y se enamoraron casi. Desde ahí arriba y ahí abajo. Era muy misteriosa esa obra. Luego ya se hizo toda la obra. Y yo para mí tenía más misterio... En un acto. En un acto. Tenía mucho más... Esa la conservamos. Esa sí la tenemos. ¿La tenéis? Sí. Manuscrita. Manuscrita. Lo que yo estaba buscando era... A mí me encandilaba. Me gustaba mucho. La versión ampliada. A ver qué tal era. Y en autores no saben nada. No sé. Se llamaba el pozo también. Yo creo que la hicimos en Huesca o... Por la parte de Aragón. Me parece que la hicimos allí. Y Maruch y Fresno estaba estupenda. Estupenda. Recuerdo cuando murió en julio que os envió una carta a Maruch y Fresno dedicada a Matilde, a tu hermana y a ti. Y era una letra grande, generosa, pero muy puntiaguda. Parecía más letra de señor que de señorita. Maruchi. Sí, sí, sí. Una letra muy grande. Tenía un... Y escribió muchos folios. Era estupenda. Conmigo se portó tan bien Maruchi. Tan bien porque yo era... Empezaba. No sabía nada de nada. Me acuerdo que entonces hacían finales de fiesta y salíamos a recitar. Y Maruchi siempre salía, recitaba, de León Felipe. Y me encantaba. Y salía así, muy etérea, a veces con un cestito de solo romero. Y me encantaba verla. Y a veces me aconsejaba mucho. Me decía, mira, si quieres te dejo yo un traje. Trajes de noche. No sé si alguna vez me dejó algún traje. Pero sé que nos teníamos mucho cariño. Conocí a su madre, estuve en su casa. Su madre era una señora muy educada y que no dormía. Recuerda que me impresionaba muchísimo. No dormía nunca. Tenía esa enfermedad que no duermen. Y yo decía, ¿y qué hace? Y yo decía, pues mira, lee, escribe por la noche. Y no se le notaba nada de macrada ni nada. Y su padre había venido algunas veces a vernos y le gustaba ser actor. Y había hecho alguna vez, no sé si en Zaragoza o donde, porque siempre lo sitúo todo en Zaragoza, hizo el chuti en el Tenorio. Y don Alfonso Muñoz le tenía mucho respeto y le tenía mucho cariño. Y no. Y no.